Así es, buenos días, Rosa Ezequiel. Me encuentro en la avenida Núñez de Cáceres, esquina John F. Kennedy, para tantear un poco las opiniones de la población en torno a esa sentencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que condenó a dos de los seis imputados por los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Norberto Odebrecht admitió haber pagado en el país a cambio de la adjudicación de obras del Estado. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí a la espera del transporte público respecto a su opinión de esta sentencia, que como les dije, pues, encontró culpable solamente a dos de los seis imputados. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Domingo Antonio. Domingo, ¿qué le pareció la sentencia del caso Odebrecht? Solo dos de los seis imputados fueron hallados culpables y no hubo solamente un condenado por los sobornos. ¡Wow! Lamentablemente en este país hay que robar muchos millones para no caer preso. Aquí nada más caen presos los que tienen hambre. Aquí nada más el pobre que cae preso. Aquí, aquí, oiga, aquí hay cosas en este país que guindando lo que aparecen en el yediqueque, vamos a decir. Porque cómo va a ser que tantos millones que se robaron estos que están ahí y nada más van a haber dos presos. Dos culpables. De tantos, de seis. Seis. Dos culpables nada más. No. Este, oye, tanto nadar en lo hondo para morir en la orilla. Tanto bla, 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 pa' na'. Tanto bla, 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 pa' na'. Bueno, ya ustedes escucharon las opiniones de la ciudadanía. Vamos a ver si podemos acercarnos a otra vez a otra persona para conversar en torno a esta sentencia. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cómo se llama? Domingo. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Rodríguez. Francisco, ayer las jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional emitieron la sentencia del payo Odebrecht. Solo dos de los seis imputados lo condenaron. Irónicamente, solo uno lo condenaron por los sobornos. El otro fue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Qué te parece, después de tantos años esperando? Está mal hecho eso, porque tienen que arreglarlo a todos. Si son seis, arreglarlo a los seis. Para que paguen todos juntos los pecadores. ¿Entiendes que hubo impunidad? ¿Cómo? ¿Entiendes que hubo impunidad? Claro que sí. Claro, está mal hecho. Tenía que arreglarlo a todos, era. Porque nada más, dos no fueron los que hicieron el libro. Entre todos fue que tienen que pagar todo. Bueno, gracias. Ya escucharon. Hay que recordar que el Ministerio Público, la noche de este jueves, emitió su opinión y aseguró que apelará las sentencias absolutorias de cuatro de los imputados por considerar que hubo contradicciones en el fallo de las jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. De inmediato también el Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró que no era la sentencia que esperaba la población y que nuevamente la impunidad arropa a la sociedad. Es la información que tengo por el momento. Regreso a los estudios del Despertador. Muchas gracias, Rocío.